Ya está en desarrollo la conferencia de prensa sobre el operativo Muirajú. Fátima, te escuchamos. Sí, muchas gracias María Teresa. Aquí podemos observar las evidencias que se pudieron incautar del interior de la penitenciaría regional de San Pedro. Vemos dinero en efectivo, también un poco de droga, algunas anotaciones que podemos observar allí también, teléfonos celulares, cuadernos, muchísimas anotaciones ahí como para que después la fiscalía pueda analizar y determinar qué es lo que sirve para la investigación para poder evitar también que ocurran este tipo de estafas dentro de las cárceles. Impresionantes realmente los aparatos que utilizan, vemos ventiladoras, esos ventiladores que usan las computadoras. Después aquí hay un cartel que estaba en el interior, aquí dice telefonías que supuestamente nos dijeron los intervinientes que son servicios que se realizan dentro de las cárceles. De una telefonía y otra telefonía, después todas las anotaciones, también chip de teléfonos celulares y ahora ya se están predisponiendo tanto las autoridades policiales como del Ministerio Público para realizar esta conferencia de prensa y poder dar los detalles acerca de este operativo. Que es considerado uno de los mayores teniendo en cuenta de que el esquema movió hasta el momento la suma de 1.500 millones de guaraníes. Ya se dispone la agente fiscal Ruth Benítez, quien aparentemente estaría iniciando esta conferencia de prensa, seguido de los jefes policiales que también estuvieron participando de este operativo. Vamos a acercarnos ya a la fiscal Ruth, mientras ella está listando algunas evidencias. Doctora, ¿qué detalles podemos dar? Estamos en vivo ya. Vamos a ver los detalles del operativo. Bueno, no sé si están todos los fiscales un ratito. Un ratito, Lorenzo y... Bueno, ahí se van a acercar los demás agentes fiscales aquí para... Los tres fiscales estuvieron desarrollando este operativo. Así que vamos a guardar el inicio de esta conferencia de prensa que se inicia con el agente fiscal Ruth Benítez. Acaba de terminar un operativo, un operativo fiscal policial, en el marco de una causa por estafa mediante sistemas informáticos, alteración de datos, como así también la asociación criminal, en relación a una causa por una defraudación u operaciones que se dieron contra una telefonía. Específicamente estamos hablando de los vaciamientos de billeteras Tigo. Se le identificó a cinco personas privadas de PPL, conocidas con las siglas de PPL, personas privadas de libertad. Y bueno, hemos incautado suficientes elementos relacionados al hecho. Y en ese sentido debo mencionar de que esta causa inició a partir de una denuncia. Estamos hablando de un perjuicio patrimonial aproximadamente de 1.500 millones. Que como consecuencia de ello, hoy estamos ante estas evidencias. Encontramos dinero, droga, cédulas, como podrán notar. Bueno, y ahora le cedo la palabra también acá al comisario Alarcon. Comisario Díaz-Geral Alarcon, jefe del Departamento de Cibercrimen. Inicia con unos datos primarios de la operadora telefónica que tiene el servicio de billeteras electrónicas. Con esos datos hemos iniciado nosotros la investigación. Porque esos datos nos permitió tener principalmente el rostro de estas personas. Porque entenderán ustedes que hoy generar una cuenta básica o una billetera electrónica requiere de una foto selfie. Y por supuesto una cédula de identidad que coincida con esa fotografía que se sacan. Como ven ustedes, tenemos esos elementos que inicialmente hemos investigado. Con lo cual ellos llegaban a vulnerar ciertos sistemas de seguridad. Y así generaban esas cuentas o esas billeteras electrónicas. Y el elemento hemos encontrado suficiente. Inclusive, como verán, ustedes hemos encontrado un laboratorio de reparación inclusive de equipos informáticos electrónicos. Así es que ellos tenían toda la plena libertad de poder operar desde la zona donde lo estaban haciendo. Y el resultado es que estas personas inmediatamente fueron trasladadas a un sistema penitenciario de máxima seguridad. Para evitar que caiga en manos de ellos un dispositivo de comunicación. Porque esa es su herramienta de trabajo. Entonces acá estamos ante este hecho. Que hay muchas personas que ustedes a diario se dan cuenta que se quejan. Que le vaciaron su cuenta. Que le extorsionaron. Que le estafaron. Entonces esto seguramente va a disminuir. No terminar, pero la lucha sigue. Así es que si tienen algunas preguntas para que podamos nosotros evacuar respecto al procedimiento. Estamos a la orden. ¿El muso operandi, comisario, de estos delincuentes? Bueno, primeramente necesitan de datos. Datos nosotros les llamamos credenciales. Que es el nombre y apellido, número de cédula, fecha de nacimiento. Lo que toma el sistema informático en el momento de hacer un onboarding. Nosotros le llamamos un catastro. Eso todo hoy tiene. Todas operadoras que dan servicios de billeteras electrónicas y de cuentas básicas. Su proceso de catastro es de esa forma. Entonces ustedes ven acá que ellos utilizaban toda esa información de otras personas. Por supuesto de cédulas, inclusive de soportes originales. Pero que también le permitía suplantar la identidad. A partir de esos datos, ellos hacen que el engaño sea perfecto para el sistema. Y puedan crear cuentas de otras personas. Si no tenían en su cuenta esa persona dinero, muchas veces ellos ejecutaban algún préstamo que pudiera tener. Como entenderán ustedes, las billeteras electrónicas tenemos un préstamo preaprobado. Y ni qué decir las cuentas básicas. Y ellos utilizaban toda esa posibilidad que tenían para obtener dinero. ¿Cuál es el caso de los cárceles involucrados en este caso? Bueno, esto es apenas el inicio de la investigación. Esto va a empezar a ser analizado. Estas herramientas, estas evidencias digitales van a ser extraídas dentro de un debido proceso. Y por supuesto, si hay personas que se ven involucradas en este hecho, por supuesto que el Ministerio Público va a proceder a la imputación de esta persona. ¿Quién en la cárcel o fueron remitidos a otra penitenciaría esta persona, comisario? Bueno, la disposición del agente fiscal en ese sentido fue el inmediato traslado de estos cinco PPLs. Y en estos momentos están siendo trasladados a zonas penitenciarias consideradas de máxima seguridad para evitar que vuelvan a tocar un aparato o un dispositivo de comunicación. ¿Hay personas fuera de las cárceles también que están operando o solamente estas personas que están dentro de las cárceles? Efectivamente. Ustedes escucharon el monto que estas personas generan. Ahí hay colaboración de personas que prestan su cuenta nuevamente para mover el dinero y una vez que tengan el dinero puedan volver a retornar a estas personas dentro de la penitenciaría. Como verán, también hemos encontrado incluso dinero en efectivo que seguramente vamos a analizar si es producto de esas estafas o también otras acciones ilícitas que hemos encontrado. Ven ustedes acá estupefacientes o sustancias estupefacientes que también seguramente el dinero es producto de la venta de estas sustancias. ¿Cómo que está en libertad? Uno de ellos, fiscal, uno de ellos no lo ha buscado, está en libertad y él ha procesado por droga. Eso se está analizando en este momento. Nosotros pedimos informes en relación a él, pero debo mencionar también que a la fecha ya cuenta con orden de captura nuevamente por disposición fiscal. Fiscal, estas no son personas comunes, son entendidas realmente en la materia, ¿verdad? Y evidentemente que sí por el modus operandi que ellos implementaban. Acá estamos hablando de una persona que prácticamente utilizaba de seis a ocho identidades diferentes y aquí tienen la cédula en blanco en donde el PPL ponía su foto porque gracias a esa trazabilidad nosotros hemos llegado a ellos utilizando con el número de cédula y el nombre, pero los demás datos correspondían ya a otra persona. A la hora de cadastrarse y para acceder a una billetera Tigo, ¿qué hacía? Por supuesto que el FaceTex pide la foto selfie. La foto y la cédula sí debían coincidir con el nombre, pero el resto no existe un control aleatorio ni con el registro o con identificaciones. Entonces, ¿qué hacía el PPL con sus datos? Y utilizaba nombre y número de cédula de un ciudadano y los demás datos como fecha de nacimiento ya de otro ciudadano. Por eso es que estamos hablando de abuso de identidad y estamos teniendo a la fecha más de 700 personas o 700 identidades utilizadas para este tipo de estafas. ¿También se puede pensar o se sospecha, Fiscal, de la complicidad de los funcionarios penitenciarios en este caso? No se descarta absolutamente nada. Lo que sí podemos afirmar es que ellos no actúan solos, no pueden actuar solos si están privados de libertad. Y esto genera un dinero importante, estamos hablando de aproximadamente 200 chips por semana que se están dando de bajas por este tipo de defraudaciones que producen un perjuicio patrimonial de aproximadamente 500 millones semanales para las telefonías. ¿Esto con complicidad se podría decir también de trabajadores de estas telefonías, verdad? No se descarta teniendo en consideración que estos chips deben ser activados y son activados por personas que trabajan dentro de las telefonías. ¿Hasta el momento personas identificadas de ese ruro? Estamos en eso. ¿Identificaciones? ¿Podría tener alguna vinculación? No, no. En ese sentido también, y agradezco la pregunta, el Ministerio Público, habiendo tenido conocimiento de todas estas identidades, se constituyó en identificaciones, hemos corroborado de que esas documentaciones realmente son apócrifas. Es por eso que estamos hablando de alteración de datos. Estos documentos utilizados para la creación de billeteras no existen realmente, no fueron entregados o procesadas por identificaciones. ¿Y por si tiene usted conocimiento fiscal, los materiales para la falsificación de estas documentaciones son difíciles de conseguir o es algo que... Y como ustedes podrán ver... No, es algo muy exclusivo que les lleve mucho trabajo conseguir. Hay soportes originales de personas que denunciaron esas cédulas en su momento, o les fueron hurtados o extraviaron. Entonces, esa cédula para los delincuentes es una herramienta útil, por eso que estas cédulas tienen valor. ¿O por qué les parece a usted que el tortolero busca documentos de identidad en los vehículos? Es para, justamente, poder volver a vender a estas organizaciones criminales. Algunas de las cédulas son denunciadas. Si son de soporte original, todos fueron corroborados que fueron denunciadas. ¿Persona de afuera efectivizan ese dinero o solamente mueven en cuenta bancaria o hacen en forma física también la extracción de dinero? Bueno, hoy la modalidad de medios de pago electrónicos es suficiente para mover dinero desde un teléfono celular hasta, inclusive, ir ahí enfrente del lugar donde están para retirar de los puntos de venta. En esta investigación, lo que hacían era, generaban estas billeteras y si había dinero, pasaban a otra cuenta básica. Esas cuentas básicas también eran creadas por ellos. Y si necesitan retirar dinero físico, ahí sí utilizaban a personas que ellos conocían que estaban fuera de la... ¿Estas fueron identificadas también, comisario, los cómplices? Es un trabajo que vamos a hacer porque todo tiene trazabilidad. El dinero que se mueve de manera electrónica, felizmente, hoy tenemos trazabilidad. Lo que está ocurriendo en la conferencia de prensa luego de este allanamiento a la cárcel regional de San Pedro.